Por fin se penará el acoso callejero en la Ciudad de México. Entró en vigor la Ley de Cultura Cívica, que castiga con servicio comunitario a quienes digan piropos o silben a las mujeres. A partir del 8 de junio entró en vigor la Ley de Cultura Cívica, en la que se pena con servicio comunitario proferir expresiones verbales de connotación sexual a una mujer. También se condenan los tocamientos con intención lasciva, por ser una infracción contra la dignidad de las personas. Las penas consisten de 23 a 36 horas de arresto o 18 horas de servicio comunitario. Sin embargo, hay un arista de esta ley que merece más escrúpulos. La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que aún no se sabe cuáles palabras u oraciones serán consideradas como insinuaciones sexuales. Porque piensan hacer una lista de lo que se considerará una agresión verbal. Para colmo, no especificó cuáles serán los criterios lingüísticos para hacerlo. Esta parte de la Ley de Cultura Cívica puede convertirse en un dolor de cabeza antes que una solución. La jerga callejera e inclusive las más comunes palabras cambian de significación según su contexto, emisor e intencionalidad. Se pretende penar el uso del lenguaje o se pretende castigar la intencionalidad y el contexto. Solo esperamos que antes de hacer listas de palabras, hablen con lingüistas y las mujeres víctimas de acoso.